bueno amigos vamos a hacer otro vídeo más porque miramos que hay acá mucho que grabar hasta este árbol también lo que es la guayaba dice carla que van a estar en agosto y las anonas que tiempo también en agosto tiempo de la cosecha y esperamos no aburrirlos con con tantos vídeos de árboles bueno esto es bonito ahí está mire ahí está la gran bota como dicen ahí van creciendo y también representamos aquí los los recibos de guineo y que de qué nido es ese de ratón como aliados son ricos asado todavía no estaba para cortar no me estaba comentando tipo que hoy no hay pesca dice porque este llovera está tremendo a los han prohibido ir a pescar no ya le ya le digo uno que estaba ahí haciendo un arreglo de la energía les iba a venir o no va a venir mire voy a ver si me deje la yo voy a ver medio si me deje ir la señora más al rato porque tengo que decirle a la señora y me da me deja ir pero la señora atormenta pero yo dije cuarco dije yo que la mujer no lo ha salido y ya cuando me dijo no la señora atormenta yo que se me ocurrió subirme un palo de papaya para lo que se me una gran matada no lo sacuda vamos allá al otro al otra parcela vamos allá al otro al otro al otro al otro a la señora atormenta ahi esta la sopa ahi va a buscar ya esto lo vamos a entrar hoy Este es panadé Aquí están las lorocas La carla tiene de todo No les mentimos Aliento de vaca pero es bueno Esta es pura aliento de vaca Si es verdad Que rico huele Y tenemos también Suelda con suelda Se golpea Tenemos orégano para las pupusas Esta carla tiene de todo Este orégano es bueno para la grita Con clavo de olor Ahí tenemos los cocos Los ricos cocos Dije Virgilio A unos 25 A unos 25 están caros Tiene varios pesos Tiene varios Por lo menos no hubiera gastarlo Por lo menos no hubiera gastarlo Pero este no tiene Pero como dice el dicho Todo el que no siembra no cosecha Me limpiaron este coco El año pasado Y cayó una palma de coco Le cayó en el cojo Y le quebró la otra Ah, la otra que venía Sí, es verdad Ahí se ve que tiene Volado La otra herramienta Aquí hay otro palito de coco Pero más chiquito Aquí tenemos uno de guayaba El de coco Uno de azote Y la huerta Y curarina Tenemos el remedio ahí Para la picada de alacrán La curarina Este está pequeño Aquí Y otras pollas Otras pollas Que estas pollas Quieren ya Y sea la sopa Y esta piscina ¿Quién la tiene? Voy a traer el chingaste Para tirarles comida Bueno, yo aquí no conocía Con razón Cuando yo le iba a la cara Vendame unos limones Y dice Acortate, está rapidito Sacate de limón Ah, sacate de limón Ay, qué bonito Todo lo que tienen acá Ustedes Y bueno Y bueno Acate de limón Sí Ya lo Este es bueno Cuando uno tiene gripe O topa Y Coce el agua Esto como que ¿Puedo darle limón Si es verdad? Ya le van a echar ahí comida Porque mire Cuando le van a chimbola ¿Y qué tiene chimbola? Tiene aquí Sí ¿Cómo estamos? ¿No vieron a jugar? No, me vamos a ¿Por qué? No sale Josué ¿A dónde fue a Torola? No le creo ¿Está ruin? Poquito No, 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 no No, no, no No, no, no Este es un chimbolo Las chimbolitas Las chimbolitas Pero acá es el Es un chimbolitas Mira Mira Si, ahí está No, no, no No, no Este es una bajada Este es un chimbolita Ahí está bien No he sentido No he sentido la comida Ahí viene Pero esto Esto como le cae agua No, no produce zancudo No, como tiene el pescado Ah, es verdad Y yo diciendo que Que se hacía zancudo Es por el Usted tiene un guapotillo en la pila o algo ¿Se lo pone? Dios No quieren salir No me quieren salir Es que hay en bulla De ancha los van a comer Mejor no salgamos Este otro manguito Ah Este corporal Es que no los dejes ir a pescar Al río No, porque al rato Al rato vamos a ir Al rato vamos a ir Al rato vamos a ir a pescar Este está bueno, hasta dos No, me he estado Otro recino Ahí hay otro Dos más No, te quieres que me den Pero ese que está Sosoncito No, me he estado Está para hacer una asada Ahorita vamos a ir a espeñicar uno Y vamos a poner el comal a calentar Ah, salo Ahí están los limones Que chulado De esta manera no hay más que hacer Que comer en el temporal Un montón de limones Tiene este palito también Tiene limones Para echarle la sopa de tilapia Que bonito Tiene bastante ¿Dejámos las parras que le dejé yo? ¿Cuál parra? De los palitos que yo Ah, sí De los ¿Cómo se llama? Mira, está tirada en el suelo De un vieja pegó ¿Este es el... ¿Cómo le llaman? El tronador El tronador Ajá No, pero mire Vean siempre Cajadas de... De limones Vuela Este palito Bueno, como yo La gente cuando me pide No le... No los niega Ajá Le doy... Si, vaya Digamos que hay Que uno lleva Yo le doy Cinco Cuatro Pero no le digo No No hay Ajá Sí, porque hay gente Que lo busca Y usted le dice No, no hay Aunque tenga el palo lleno Pero también es porque Como lo ha limpiado Por... Este parece Lo ha podado Por bajo Ajá Para que No, los que iban Los chirriones Por el medio Ajá Por ahí andaron Van a los chirriones Secos Por el medio Entonces Ha echado más Porque casi no echaba Sí, es verdad Pero ese palito Sí, tenilla Se quede todo Mira este otro Dianona Allá abajo tenemos ¿Y ahí es pozo o qué? No ¿Ahí? Era un toril de cuche Ah, un toril de cuche ¿Dónde dije que tiene? Allá abajo hay uno de zapote Mira este zapote Qué bonito está allá abajo ¿Espera que está finquita y grande este? Sí, pues O sea ¿Cómo este? Ah ¿Y estos mangos son panadés? Panadés Pero no han echado Sí ¿O sí? No No han echado todavía Sí, eso hubo uno aquel Esta cuarta vez no lo comieron Venga para que no caiga la botella Venga a ver el zapote Sí Bueno, vamos al teléfono Ajá Vamos a ver el zapote El zapote Aquí está la yuca Ahí está Tenemos la yuca Miren amigos ¿Qué más tenemos? Tenemos marañón Marañón Tenemos aquí otro Cojito de yuca Otro cojito de yuca Este el otro año va a ser Este hay que tener paciencia Sí, hay que tener paciencia Este palito de zapote es de los redondos De unos buenos Y echó este año Sí Aquí tenemos el palito de zapote Y usted es de zapote ¿Y usted es de zapote? ¿Y usted es de zapote? ¿Hoy comenzó a florear este año? No hombre, no le creo Sí, comenzó a florear pero no me cuajó ni un Y se llenó de flores No hombre Pero es primer año Primer año Pero al principio del año Los abonés le chéen gallinazos con melalca Ojo fue y anda con la bicicleta Sí Pero se le cayeron ¿Se miró todo lo de ahí? No hombre Pero este año le voy a comer cal ¿Cal? Sí, cal para Me puse pero como se vino el temporal Me lo lavo Así voy a sembrar palitos yo allá En el humilde rancho que tengo Es bueno sembrar árboles Para que hayan Ajá, hayan frutos pues Ahí está otro de mango Por allá tenemos el caserío Allá abajo Por allá pasa el río El río El río El río Por allá Allá como pueden ver En aquella champa Que último Desde que se mira De estas ramitas Ahí donde está Foncho Ahí está durmiendo Porque esta es hora de dormir Ya No es un broma Foncho Van a la cancha Corriendo Corriendo Haciendo ejercicio Se le nota Se le nota que es ejercicio No hombre Que va a la cancha Hace ejercicio Y después se come dos hamburguesas No pues Y cómo va a estar uno aguantando hambre No puede Ay de aquí se mira Torola Y de ahí para allá Sí Y de aquí lo ve usted Carlos No En vez de voy a ir Para el otro lado Vamos a enfocarlo Pero no está tan crecido Sí No va Está pequeño Por allá vive Don Santos Ahí donde está la punta del dedo Como dice Don Santos Hernández Ahí está el cerro del Chucuyo Que dice A no más que pase esto Vamos a ir a pescar A no más que pase Nos vamos para el río Dice Carla Porque estos tarros Están en la caja muy aburridos No A ver Bueno nos vemos Hasta el próximo video Bueno Ahí vamos a estar cocinando Ahí con Carla Sí Platanito con cafedito Yo quiero uno de esos Mahunchos Sí Está jadeado Para rebajar la panza Pues estamos pendientes